Bueno, muy buenos días, mi nombre es Mónica Báez, estoy a cargo del área de capacitación de la CNIC. El propósito de esta presentación es compartir con ustedes algunas de las acciones que llevamos adelante durante el 2015 y adelantarles algunas novedades que tenemos para el mes de octubre. Bueno, así es como se ve por estos días nuestro campus virtual. La comunidad del campus virtual tiene unos 2.224 usuarios registrados. De esos usuarios registrados hay 1.422 que ya han participado de alguno de los cursos que estamos ofreciendo a nuestra oferta virtual. También tenemos un canal de YouTube en el cual tenemos publicados 74 videos que han recibido algo así como 18.341 visualizaciones. Y por allí tímidamente aparece el pajarillo de Twitter porque tenemos tan solo 130 seguidores. Nos sentimos muy solos en Twitter. Así que después al final de la presentación va a aparecer nuestro usuario. El primero que nos siga le regalo un pin del campus. Y la vedette del campus en estos momentos es el curso introductorio a IPv6. El curso lo estamos ofreciendo en modalidad autoasistida. Tiene una dedicación total de 20 horas. Lo ofrecemos en español, pero la novedad que introdujimos en la tercera edición es que todos los objetos de aprendizaje del curso que están en formato de video los hemos subtitulado al idioma inglés. Es como un primer paso en la línea de trabajo hacia traducir este curso al inglés y eventualmente también al portugués. El curso lo ofrecemos de forma gratuita. Está abierto a la comunidad. Se han inscrito casi 1.100 alumnos para transitarlo en estas cuatro ediciones que llevamos hasta el momento. Y el 72% de estos estudiantes han transitado el curso y el 63% lo han aprobado y con ello han obtenido el certificado de aprobación que les emitimos por hacer el curso y obtener calificación de aprobación. Otras de las acciones que implementamos este año tienen que ver con el programa Frida. En los primeros meses del año realizamos dos talleres virtuales de capacitación para la formulación de proyectos. Estaban orientados aquellos colectivos que querían transitar por una capacitación que los ayudara a armar mejor sus propuestas para aspirar a las subvenciones que ofrecía el programa. También se realizó modalidad asistida y tenía tutorías muy personalizadas porque se le ofreció asistencia a cada uno de estos colectivos con su proyecto. Y también en los primeros meses estuvimos realizando una serie de videotutoriales explicativos sobre el sistema de networking que utilizamos en estos eventos y sobre el proceso de votación en el nuevo sistema de votación electrónico que se puso, que se desplegó en el evento de mayo para la votación en la asamblea. Las novedades que tenemos programadas para octubre son la última edición del curso introductorio a IPv6, un curso avanzado de IPv6 que estaremos lanzando y también estaremos lanzando por primera vez el curso introductorio a Testingv6 y el curso de gestión de incidentes de seguridad de la información. El curso avanzado de IPv6 pretende darle continuidad a los contenidos que presentamos en el curso introductorio. Es un curso que tiene costo por la modalidad en la que lo vamos a estar ofreciendo, pero la buena noticia es que los asociados a la CNIC van a poder acceder a muy interesantes descuentos. Está abierto a la comunidad y es un curso que posee evaluaciones y que posee también una certificación para aquellos que obtengan calificación de aprobación del curso. La modalidad en la que lo vamos a estar ofreciendo es asistida mediante tutorías y la novedad respecto al otro curso es que aquí introducimos un módulo de actividades prácticas. La otra novedad a destacar es el curso introductorio a Testingv6. Este curso también lo vamos a estar brindando a modalidad asistida. Va a estar facilitado por el staff del centro de estudios de software y el staff de la CNIC. Tiene una carga horaria total de 80 horas que están distribuidas en cuatro semanas. Contará con foros académicos, con salas de chat, con videoconferencias y tiene un módulo de repaso, de nivelación, un módulo de Testing, un módulo de IPv6 y un módulo de aplicación de la metodología y luego un módulo final de evaluación. También es un curso con costos e igualmente es un curso que ofrecerá importantes descuentos para los asociados de la CNIC. Está abierto también a la comunidad. Es un curso que posee evaluaciones intermedias, una evaluación final y que con nota de aprobación se emitirá un certificado de aprobación del curso. Y si necesitan más información sobre este curso pueden contactar a Laura Kaplan a través del correo testingv6.com. Como verán, allí aparece el usuario de Twitter. Así que muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, bienvenida. Y si no, nos vemos más tarde en los pasillos. Gracias. 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 Gracias.